Yo sé, Nisa, ¿es o no celosa con Starling? De recontra diría yo, que la he conocido y en poco tiempo también nos hemos hecho muy amigas. Sí he notado que es bastante celosa, es una chica como que le gusta llevar el control de las cosas. ¿Has observado alguna situación? Que le quiere revisar su teléfono y no sé si es que ya él ya se lo da o no, pero sí he visto que ella quiere más o menos ver con quién habla Starling, con quién no. Ahí vieron nomás cuando tuvo un pequeño problemita con el tema de las fans, entonces yo creo que es que también debe tener una desconfianza. Por eso debe ser el motivo de su ser. Sí, es muy, muy celosa y yo creo que tiene motivos porque Starling es muy coqueto y es muy lanzado con las chicas, así que yo creo que está bien que Nisa sea celosa y bueno, si Starling no pone de su parte, creo que esa relación va a acabar. Ella es bastante celosa, quizás contigo lo ha celado en algún momento porque bailan o algo por el estilo. No, conmigo. ¿Alguna compañera? Con otras chicas sí me comentó de que estaba molesta porque Starling le bailaba así, súper sexy y no le gustó a ella porque ella dice que si él está en una relación tiene que respetar, ¿no? No le gusta para nada que baile con otras. No, no le gusta y bueno, desde que Nisa está en una relación es súper centradita, no anda coqueteando como Starling, digamos. ¿Es o no celosa Nisa? Celosísima, ¿no? Starling no puede hablar con otra persona, que ella es celosa, pero Starling no puede bailar con otra chica, no puede hablar, cosas así. ¿Puede, definitivamente? No, no puede. ¿Se molesta ella? Sí, es muy celosa. ¿Alguna vez ha molestado contigo porque baila Starling o no? No, yo ni siquiera le hablo a Starling. ¿Evitar problema? No, porque no es mi amigo, no lo conozco. Nisa sí es mi amiga, pero él no. Es muy coqueto con otras personas, para riendo, abrazando a otras personas y yo creo que por eso también Nisa lo cela por demás. ¿Con otras gladiadoras de Calle 7? Claro, digamos, siempre para bailando, riendo, así y yo creo que si está en una relación debería ser un poquito más centradita. Starling no puede estar con otras chicas aquí en el canal y mucho menos, o sea, coqueteando, ¿no?, con otras. ¿Qué ha observado María, por ejemplo, por las tardes en los entrenamientos, durante el programa? En el programa, claro, o sea, las chicas no pueden acercársele a Starling porque Nisa se molesta, no pueden bailar. Creo que a mi compañera le han dicho todo, la verdad. ¿Para ella prefiere no bailar con Starling, si es que le tocara? Sí, prefiero no bailar con Starling para que no haya malos entendidos. ¡Suscríbete al canal!